Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. La única dirección donde obtendrá la información más actualizada y precisa. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Le agradeceríamos que active las notificaciones antes de pasar a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Buenas nuevas. Todo el mundo amó y reconoció los juegos que entraron en nuestras vidas con la serie Yuna Akmaidohor. Al final de la serie, cada actor fue arrojado a alguna parte. A pesar de que algunos de nosotros las películas han terminado, incluso después de los años 2. 3. Las estaciones se pueden dibujar. Esperamos que una secuela así se filme años después con este personal. Vamos a nuestras noticias de la noche. El Cina Fakan, Alikan Aitekin y Sitaré Akbas, que se conocieron en la legendaria serie de televisión Senkal Kapn, firmaron un acuerdo publicitario de un año con una cadena de supermercados. Tres amigos cercanos, que no se han separado desde el final de la serie, también llaman la atención al producir contenido entretenido. Estaba claro detrás de la cámara que eran muy entretenidos de la serie. ¿Quién extrañaba esos días? Deseamos mucha suerte a los jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscribirse a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Sé el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.